Es la consecuencia de uno de los más de 80 misiles rusos que este lunes fueron lanzados contra diversas ciudades de Ucrania, en este caso en la capital Kiev. Ha sido una oleada parecida a la que este país sufrió en la primera semana de la invasión rusa a finales de febrero de este año. Los objetivos principales, dicen los ucranianos, son instalaciones de la infraestructura de energía del país. Putin también tiene como objetivo la infraestructura de energía y está telegrafiando que conforme entremos en el invierno va a ir a por ella. Atacando esta infraestructura va a tratar de forzar a los ucranianos a ceder terreno. La razón de esta oleada la reconocía el propio presidente ruso Vladimir Putin. Es su venganza por lo que él llama el ataque terrorista al estratégico puente de Kerch. La oleada con ataques de misiles rusos ha producido en ocho regiones de Ucrania, pero sobre todo en importantes ciudades. Por ejemplo, al este en Lib, yendo un poco más al centro, en Kiev, la capital, en Konotov, al norte, y después descendiendo por esa frontera con los territorios ocupados por los rusos, vemos ataques en Kharkiv, en Dnipro, en Saporilla, entre otras ciudades. El ataque del sábado dañó diversas partes de este puente por donde circulan vehículos y trenes, y el único que une Rusia con la península de Crimea, anexada por Putin en 2014. Por esa vía circulan bienes y personas civiles, pero también soldados, armamento y abastecimiento para las tropas rusas que están operando desde el sur de Ucrania. Con 19 kilómetros es el puente más largo de Europa, con un costo de 3.700 millones de dólares. Fue inaugurado personalmente por Putin 2018 y lo hizo cruzándolo mientras conducía un camión. La explosión del sábado ocurrió el día después de que Putin cumpliera 70 años. Esto dificulta todavía más el ya precario abastecimiento de armas y comida a sus tropas en el sur de Ucrania, aunque puede seguir haciéndolo con los ferries que cruzan el estrecho entre el Mar Razov y el Mar Negro. Ha sido un ataque audaz y su éxito podría llevar a otro, según expertos militares. Significa que toda la infraestructura portuaria, aeroportuaria, de vías, inclusive los puertos principales en Crimea, como el de Sebastopol, son objetivo inmediato y que las embarcaciones rusas que se muevan por el Mar Negro para abastecer a las tropas o habituarlas o llevarles refuerzos logísticos u operacionales van a ser blanco de ataques con drones, de comandos, con artillería. Y es de esperar que si todo esto se produce, Putin siga con sus ataques de venganza. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.